El trágico asesinato de un camionero ocurrido esta semana en el norte del país a manos de un grupo de inmigrantes ilegales generó una oleada de indignación y manifestaciones masivas del transporte, especialmente en el norte grande y una profunda indignación de la opinión pública en general, a la cual se sumaron diversos dirigentes gremiales del transporte regional. El presidente de ASODUCA, Miguel Cárdenas, ratificó el comunicado de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y manifestó su total alerta respecto de estas situaciones de violencia que se están produciendo. Estas fueron sus declaraciones. En primer término, a nombre de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Punta Arena y también a nombre de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, de la cual soy secretario general, damos nuestra condolencia a la familia de Bayron Castillo, joven conductor asesinado el día de ayer por inmigrantes ilegales venezolanos que tuvieron la osadía de no solamente ultimarlo, sino que tirarlo desde una altura considerable y terminar con su vida. Nosotros los camioneros de Chile estamos en alerta, tal es así que hoy día se ha iniciado ayer mismo en la noche una movilización en el sector norte de nuestro país, primera, segunda y tercera región, para ir en apoyo y dar cuenta y alertar al gobierno, a la justicia, a la policía y a los fiscales de que definitivamente exista un Estado de Derecho en nuestro país. No es posible que en la macro zona sur y ahora todo esto trasladado a la zona norte produzca una incertidumbre enorme a los camioneros que transitan por Chile llevando las mercancías por los habitantes de las diferentes regiones del país. A su vez, el presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Punta Arenas, Carlos Estrada, declaró que lamentamos profundamente el asesinato de un compatriota y colega mientras cumplía con sus deberes laborales. Estrada hizo un llamado a las autoridades para mantener el estado de excepción y sumar todos los recursos disponibles para garantizar el resguardo y protección para quienes transiten por la zona de conflicto en la Araucanía. Gracias. 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 Gracias.